En esta posición, Juan Pablo Martínez, Juan Sebastián Martínez Juan Sebastián Martínez, número 723, nos vamos por la final 15 Infantil, expertos, ahí pica en punta del juego, en 777 Esta también es para alquilar el balcón, esta paga la entrada, señoras y señores Ahí vemos a Roda, uy, casi se merece el equilibrio Primer lugar, prueba en la posición, la rondaña, la rondaña, la rondaña En 417, 777 para la segunda posición, en el 412, la rondaña, la rondaña Se acerca la ronda, bajo al 417, el 32, el 32, ahora viene a Roda, acá en primer lugar Primera posición, Alejandro Malomé Morero, para la segunda ronda, para la tercera ronda Para la cuarta posición, el 678